La joven marchenera Eva María Castillo Lázaro ha recibido en un acto celebrado el pasado fin de semana en el Rectorado de la capital hispalense un diploma que la acredita como la alumna que accede a la universidad con mejor nota de admisión al tener un 11 con 490 sobre 12. La ya estudiante de psicología estuvo acompañada en el acto por familiares y miembros del cuerpo directivo de su anterior instituto, el IES y Silo Arzenegui, como el director Pedro Ortiz. La estudiante de 18 años de edad afronta su nueva época ahora como universitaria con un reconocimiento a todos sus esfuerzos durante sus años como alumna de secundaria y bachillerato y por la nota obtenida igualmente en selectividad que ha hecho que acceda ahora a la facultad de psicología con la mejor nota de admisión un 11 con 490. La familia se ha mostrado muy orgullosa igualmente el cuerpo directivo del IES y Silo Arzenegui. Eva María estudiará así la carrera que siempre había querido psicología con el recuerdo a buen seguro de sus años no sólo por el instituto sino también por el CEI padre Marchena del que fue alumna.